Que debemos de condenar y condenamos al acusado don Artur Mas y Gavarró como autor penalmente responsable de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público precedentemente definido sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a las penas de multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no abonadas e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno tanto en el ámbito autonómico como en el del Estado por tiempo de dos años.